hola bienvenidos a nuestro canal hoy día vamos a revisar un gateway inteligente para iot industrial de la marca for faith el modelo fg 100 este gateway industrial tiene un procesador interno que con un sistema operativo en el cual nosotros podemos cargar aplicaciones además tiene bueno los cuatro puertos ethernet que se pueden ver acá tiene el puerto one para una conexión digamos a internet y tiene en el lado izquierdo de esta bonera con un puerto de rs32 cinco puertos rs485 y por aquí al otro lado también tienes una bonera con entrada y salida digitales posee dos entradas digitales y una salida digital más una salida digital con relé de 220 volt 5 amper adicionalmente bueno aquí se puede ver en el socket para la sincar esto viene así pero también viene la plaquita que es para poder cerrarlo de manera que la sincar no queda expuesta a digamos a un usuario ya adicionalmente viene con el soporte para el real din y dentro de la caja vienen todos los puertos de conexión o sea todas las antenas todo lo que se necesita para hacer funcionar las antenas para la red celular las antenas para wifi y que también vienen los bonnes de conexión el cable de red todos los conectores que pueden ver acá también viene bueno la tapita que viene por acá al lado y la fuente de alimentación está aquí ahora qué podemos hacer con estos routers bueno lo primero que podemos hacer es bueno si uno le pone una sincar puedes compartir internet con todo el otro dispositivo y a través de la red celular o sea se conecta la red celular por un lado y ya puedes compartir internet por los puertos de ethernet o por la red wifi adicionalmente puedes conectar en estos puertos de acá que corren modbus ya tienen implementado el protocolo modbus puedes conectar un plc por ejemplo o cualquier otro dispositivo una hmi o una cámara y puedes acceder a ellos a través de los puertos rc232 o rc485 la información adicionalmente la puedes enviar a cualquiera de las nubes que estén disponibles o una nube particular y adicionalmente tienes la opción de ocupar mqtt para enviar los datos por ejemplo de las entradas y salidas digitales ya estos gateway industriales son súper útiles cuando yo quiero acceder también a dispositivos que están dentro de otra red o sea imagínense que yo tengo una industria no tengo algunos algunos computadores o una máquina un plc en la que yo quiero acceder yo pongo mi road y router pongo mi sim card y a través de una dpn yo puedo acceder al equipo y acceder al resto de los dispositivos que estén detrás de este rock por faith tiene una plataforma de administración remota para este tipo de dispositivos yo puedo tener varios routers conectados y puedo acceder a ellos ver el status y administrarlo ya esa plataforma es completamente gratuita y como les decía este equipo en particular trae un procesador donde yo puedo correr aplicaciones con python y puedo digamos preprocesar los datos antes de enviarlos a alguna nube este dispositivo en particular viene ya con algunos de los protocolos más importantes implementados como para acceder a los equipos plc mitsubishi siemens o schneider todo eso ya está pre implementado entonces simplemente yo configuro qué tipo de plc voy a ocupar y ya puedo acceder a ellos a través del modbus también implementa modbus tcp aparte del modbus rtu que ocupamos por los puertos seriales y también es súper importante como este gateway es de características industriales bueno su fuente de alimentación la energía que necesita es de 9 a 36 volt y todos sus puertos de entrada y salida están protegidos contra golpes de corriente exacto de manera que no puedan dañarse fácilmente respecto a la red celular este dispositivo se conecta en 4g con una sinca recuerden que nosotros también en msi telefón tenemos sin car disponible de uno o varios operadores y tenemos un app link de 150 megabit por segundo categoría 4 y tenemos una velocidad de bajada de 2 gigabit por segundo suscríbete dale la campanita y síguenos en nuestras redes sociales gracias por llegar hasta el final de este vídeo nos vemos hasta la próxima